Pitangas rojas grandes, hay que esperar a que maduren bien, son muy ricas cuando maduran bien. Pitangas rojas oscuras medianas, que son estas. No se ven en el video, pero son rojas oscuras, un poquito más oscuras que esta. Ya tenes pitangas negras, también riquísimas, y acá hay uvahai. Acá hay dos variedades diferentes, esta es dulce y rica, pero tiene que estar de este color, un poquito más naranja. Y esta que es naranja de chica, es demasiado ácida, pero por ahí sirve para helados y jugos. Esta es bastante buena. Y acá tenemos un uvahai grande, que da un montón de frutos siempre.